Música Muy buenas señas, bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, hoy vengo a traeros una noticia oficial Y una noticia supuesta Un poco así Una suposición de lo que yo creo que va a pasar Bien, vamos con la confirmación De que desde el Twitter de Toy Animation Han publicado una imagen de Goku Que estaréis viendo ahora a continuación Con un texto en inglés ¿De acuerdo? Ese texto viene a decir más o menos Bien, algo está por llegar el 5 de diciembre El martes El martes van a hacer público una información Algo que va a pasar Pues, con referencia a la Google Super O alguna peli O algo por el estilo ¿De acuerdo? Bien, eso es lo oficial que quería comentaros Que ha salido esta madrugada Y pues, ahora viene ¿Qué pensáis vosotros, no? ¿Qué es lo que va a llegar? Bien, yo tengo varias posibilidades Barajo varias posibilidades Estáis viendo que el Torno de Poder Está llegando más o menos ya a su fin Ya van quedando menos participantes Quizá anuncien Una nueva saga Quizá anuncien Que finaliza la saga Que daría mucha pena, la verdad Bueno, no que finalizaría la saga Eso ya se va a pasar Sino que finalizaría Dragon Ball Super En esa saga ¿De acuerdo? Pero yo creo que si lo ponen De tal forma Como estáis viendo Ahí con interrogantes Y exclamaciones Yo creo que eso demuestra Que es algo bueno A mí me da la sensación Al menos de que va a ser algo bueno Entonces puedo pensar Que es Que van a sacar Otra nueva saga Y que el día 5 A través de su YouTube Pues harán una especie De lo que nos vamos a encontrar En esa saga Eso por un lado Es decir No puede ser Que se alargan los capítulos Porque hasta oficial Solo había hasta el 133 Que todavía no hemos llegado ¿De acuerdo? Pero finalizaría la saga El Torno de Poder En el 133 ¿Por qué? Porque en Japón Se anunciaron los Blu-rays Y los DVDs Y están hasta el capítulo 133 Por eso sabemos Que está confirmado Hasta ese por lo menos Bien Eso lo tenemos por un lado Luego En mi otra suposición ¿De acuerdo? Estas dos cosas Son suposiciones mías Que pueda ser Una nueva película Y hace luego Hace unos meses De que habían registrado Un nombre de una web En el que Pues era muy similar Cada vez que se acaban Una película ¿De acuerdo? Casualmente En la Psycho Jam En una publicación Para que sepáis Los que no lo sepáis Es una publicación De Japón Esta no es ¿De acuerdo? Pero es Esta es una Psycho Jam Para que veáis Como es la Psycho Jam Bien Pues en la de este mes Ha salido un suplemento Un suplemento Un suplemento Que es una especie De cómic Un poco así adaptado En el que tenemos Una entrevista Inédita De De Akira Toriyama ¿De acuerdo? El cómic Por así decirlo Se llama Super Stranger O Super Saiyan Stranger Así Tal cual Bien Tenemos Lo estáis viendo ahora también La imagen de la portada Esa portada pues Iba a ser inicial Para el manga Pero Los de Toei Les dijeron Que no les agradaba Demasiado Y luego Hubo otra portada Que es la que Realmente hemos visto Publicada ¿De acuerdo? Entonces Justamente En esa entrevista Que sale en el Twitter de Erms Que publica mucho De este tipo De contenido Salió la entrevista En japonés Y pues Fue traducida En inglés Y pues Los que entendamos Un poquito así En inglés Se lee perfectamente Les explico un poquito Ha dado detalles Del Super Saiyan Legendario De Amoshi También ha explicado mucho Pues sobre los niveles De poder Porque nos están sorprendiendo Mucho En Super Lo del tema De los Bueno pues Goku entren un montón Para conseguir ese poder Y ahora va a Goten O va a Trunks Y de pequeño Se transforman ¿Por qué? Bien Pues ha explicado el motivo Se ha flipado un poquito Pero ha explicado el motivo De que es Pues porque cuando Tú ya has conseguido Ese nivel de Saiyan ¿No? De Super Saiyan Cuando tienes hijos Esas células Se transmiten Y hacen que esa persona Se pueda transformar Con mucha más facilidad Porque tiene células ya Pues Saiyans Entonces pues bien Ha hablado pues eso Sobre el Super Saiyan Legendario De cómo se formó De cómo obtuvo El poder de un dios ¿No? Con los otros Saiyans Como lo que vimos Al principio De la saga De la batalla de los dioses Con Goku Y su pelo rojo Al Jaiito Molón Pues entonces Ha explicado eso Entonces pues Las posibilidades Del 5 de diciembre Es o que anuncien El tema de Una nueva saga O que anuncien Una película Puede ser Esas dos posibilidades O también puede ser Que me equivoque Y digan Oye pues Tal fecha Se acaba Dragon Ball Super Y nos quedemos todos así Llorando Pero bueno Eso es lo que quería comentaros Dejadme vuestras opiniones Que pensáis al respecto Que será Que nos encontraremos El 5 de diciembre Y bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Si queréis Compartid el vídeo También si queréis Y sobre todo Suscribiros A darle a la campanita Porque Youtube A veces falla Y no manda las comunicaciones Y si me voy enterando De ya la confirmación De que es lo que va a pasar El día 5 Pues Estaréis ahí Los primeros en saberlo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto